al maestro Ricardo Sevilla, periodista independiente, escritor, columnista del diario Baste, de los periódicos del grupo Cantón, fundador y conductor de su espacio en YouTube, los datos dudos y orgullosamente miembro de esta familia sin censura, porque hay muchos temas que hay que hablar sin pelos en la lengua para dejar la víbora chillando y y ya está en el sistema el querido Ricardo Sevilla, porque tiene que hablar de Claudio X González, el padrino político de Xochitl Galvez, que paga hasta tres millones de pesos por investigación. A ver, mi Richard, vamos a dejar la víbora chillando desde este medio de dudosa reputación, dirían los que no nos quieren. Sí, por supuesto, querido Vicente, público memorioso, pues hoy nos enteramos a través de nuestra colega Nancy Flores, de que la Asociación Civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad podría gastar hasta tres millones de pesos en sus dichosas investigaciones, lo cual, francamente, no nos extraña. Y no nos extraña porque sabemos cómo opera la organización fundada por Claudio X. González. Recordemos que en su momento, y lo dimos a conocer aquí precisamente en Sin Censura, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad recibió más de veinticinco millones de pesos de parte de Estados Unidos, porque es una organización injerencista, nada de nacionalista, nada de patriota. De dos mil diecinueve a dos mil veinte, la asociación civil que ahora dirige Amparo Casar, pero que en ese momento dirigía el propio Claudio X. González, fue financiada por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, pero contra lo que podría mirarse a simple vista, estas donaciones encubren una intrusión mucho más compleja y más peligrosa que va más allá de lo que le quejó su ex embajado, usted lo recordará, Landú, decía. Y es que la USA, a pesar de presentarse como un organismo independiente, opera bajo las normas y pautas estratégicas que le impone el Departamento de Estado Norteamericano. Eso es lo que quieren que Xochitl Gálvez represente, eso es lo que quieren que Xochitl Gálvez defienda, no a México, no a la patria, no a la nación, no a los mexicanos ni a las mexicanas, no, sino a una organización, porque hay que decirlo, o sea, nunca se ha despegado de Claudio X. González, pues representa. Esta asociación civil, en diferentes momentos, nosotros la hemos estudiado, nosotros hemos dado cuenta de que tiene una estrecha relación con la CIA, que de acuerdo con periodistas, no periodistas de opereta como los que trabajan en Reforma, Excelsior y todo eso, no, periodistas de distintos países han demostrado que está basada en un programa intervencionista, cuyo propósito es ayudar precisamente a desestabilizar gobiernos que no se alinean a las políticas de Estados Unidos. La USA, que actualmente es uno de los principales financiadores de la organización mexicanos contra la corrupción, tiene una larga y sórdida relación con partidos políticos derechistas y con grupos de la autodenominada sociedad civil, que no lo es, que es un truco. ¿Cómo lo hacen? Mediante estrategias encubiertas que incluyen el desvío de fondos y la entrega discrecional del dinero. De eso sería muy interesante preguntarle a Xochitl Galvez. Claro, cuando ella se someta a una entrevista de adeveras, no una de estas entrevistas con Hernán Gómez, Bruera, pactadas de lucimiento. No, una de adeveras. ¿Qué se siente candidata Xochitl Galvez? Porque ya es la candidata abierta. Simple y sencillamente, ella es la candidata, es de la que nos había estado hablando el presidente López Obrador, pero que se ve, que se nota, y que justamente por eso se han bajado. Preguntarle a ella qué se siente de trabajar para un personaje que es dueño prácticamente de una asociación que ha intentado derrocar a gobiernos considerados enemigos de la Casa Blanca. Eso es lo que significa la fundación, bueno, es una asociación civil, pero que opera como una fundación y lo hacen bajo el anzuelo de la cooperación para el desarrollo, pero es, y hay que decirlo con todas sus letras, una de las principales armas que el gobierno de Estados Unidos ha utilizado para enfrentar la amenaza comunista. ¿Se acuerda usted que fue durante los dos primeros años el caballito de batalla con el que se criticaba la presidencia de López Obrador? La amenaza populista, decían, desde las filas de nexos, desde las filas de letras libres. Sin embargo, detrás de la careta filantrópica de esa organización estadounidense, se esconde, se esconde un instrumento completamente injerencista que no sólo ha dejado saldos mortíferos para la democracia en diferentes partes del mundo, sino que también ha representado una amenaza para la vida humana en países como Bolivia, como Ecuador, como Perú, y como Venezuela. Acuérdese usted, usted que es memorioso, que durante los gobiernos de Alberto Fujimori y de Alejandro Toledo, se llevó a cabo una campaña de esterilización forzada en ese país suramericano. Dicho programa, ustedes lo recordarán porque se lo presentamos aquí, dijo ser una estrategia para el control demográfico, y más tarde reveló ser una escabrosa maniobra de limpieza étnica que buscaba interrumpir el nacimiento de futuras generaciones indígenas. Eso es la USAID, la que está financiando a mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Tres millones de pesos, nos cuenta Nancy Flores, se lo plantea al presidente de la República, no nos extraña para nada. Estos personajes están vinculados a la violación de derechos humanos, a la corrupción, al peculado, a la usurpación de funciones. Eso es lo que hay detrás de esta candidatura de Xochitl Galvez. Ahora, le digo una cosa, Xochitl Galvez no está puesta ahí para ganar ni para hacer competencia, porque más allá de que la estén inflando, estén metiendo dinero a la campaña a favor de ella y esté apareciendo prácticamente en todos los medios de comunicación corporativos, medios de comunicación corporativos, por supuesto, a modo. La realidad es que esta mujer que está usted viendo en su pantalla va a perder. ¿Y sabe qué es lo que están haciendo? Únicamente eligieron a la persona que va a cargar con la derrota. Es, como me decía un amigo, la Josefina Vázquez Mota, porque no hay otro destino para Xochitl Galvez. No le alcanzaba para la Ciudad de México y se dejó tentar por el falso canto de las sirenas y la embaucaron en esta aventura que tiene todos los visos de fracaso. No va a figurar. Dime. Sí, y ya que hablas del apapacho de los medios tradicionales y